Que me puedes mirar por donde es y cierrame la puerta Voy, espera un montón Un retuner negro y dorado Y un gauntlet verde Joder, la voy a cerrar yo porque Coñe, te le he dado a abrir y no me voy a dar Ahí, gracias Dirección paleto, eh Dirección paleto, se dirigen Bueno, a ver si los pillamos Que bueno, es que claro, la unidad del Sherry se dirigía hacia allí Pero bueno No están en ningún táctico ni nada, ¿no? Taquitos, muy buenas, Isaac, a lo largo Muchas gracias por el follow, bienvenidos Para los que estéis entrando, nos dirigimos Al ser la unidad de tráfico Nos han salido un aviso que parece que están haciendo Una carrera ilegal por la autopista o algo Dirección paleto, entonces nos vamos a ir hacia allí Y ya está Supongo que la SD nos avisará o algo si hay una Un 254, me gustaría porque ya que lo tengo configurado Que mentira Alex, tico, muy buenas, ¿qué tal? Me muteo un momento para escuchar una cosa Mira, aquí están A los han pillado Haz una cosa O sea, quédate en la salida, ¿sabes? De más adelante Por si se la juega No built pro En la salida Que olvidó Créis Cárated Quédate 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 called A ver, ¿qué me dice Kenshin? Lo pruebo, ¿eh, Kenshin? Kenshin me ha comentado una cosa Ah, sí, 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 esto está guapo No, aquí no me sale nada En este extra no me ha salido nada, ¿eh? Es que claro, todo depende cómo se spawne No He puesto los extras que me has dicho, Kenshin Y solo me ha salido el morro ese ¿Pero en cuál le pongo? Ah, vale, o sea, en este Por ahora, no, hacks no, es comando admin Yo así no los he disparado los dos juntos, ¿sabes? Habéis dicho que uno quiera más adelante, ¿sabes? No, no, por precaución no Piensa que es una autopista que están pasando bastantes coches No, por precaución no Bueno, no Ah, vale Ah, vale, 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 ya lo entiendo No, creo que este no lleva puente de luces arriba Este no es Me encantaría que se dieran a la fuga para una persecución Acércate si quieres al compañero que tenemos delante a ver cómo tiene la situación Lo que se voy a avisar es el mejor de las cenas Mira una foto para YouTube Toma, ya tengo foto para YouTube No, tú no eres general, ¿eh? Ah, vale, Geno No, por eso tiramos a la fuga ¡Lauda! ¿Pero qué tal? ¿Cómo te encuentras? ¿Qué haces tú por aquí? Estaba siguiendo tus pasos de cómo instalar el SB Pero me sale un error al final de iniciar el GTA V Tabo, mírate los requisitos del Ray Plugin Hook Que a mí me pasaba No sé yo si irá al último llamado Es que está a 7 kilómetros Son carreteras Vamos a ir nosotros para allá Compilo, ¿tienes todo bien? Sí, sí, sí Podéis iros si queréis Sí, vamos al último llamado que nos ha salido Venga Venga, hasta luego Está guapo, ¿eh? Está guapo El fallo también puede ser por el antivirus Porque el antivirus lo detecta como un virus Vale, a ver si llegamos ya Estoy con el teléfono y no puedo Vale, yo quería saber cuándo habría llegado por palacio aquí Ah, pero si están los compis aquí Vale, lo tengo con la sirena Para que se tire después Bájate tú y pregunta si están todos en orden Que así nos vamos Uy, para que la lleve de antes ¿Todo en orden por aquí, compis? ¿Todo bien por aquí? Si no te contestan, vámonos Vale, perfecto Sí, ahora ¿Te habían contestado? Sí, sí, que está todo en orden ¿Y el último llamado que ha salido, cuál es? El de conducción temeraria Vale ¿Que sale en concreto algún coche? Un negro Un negro en un sultán rojo Va conduciendo de forma erátil A conducción de dirección contraria Podría echarle un vistazo Casi se lleva a una persona que estaba en la acera Va por la autopista y la edición norte Ambulancias lo he visto en directo Así que sí Mira, conducción incívica Ya, ambulancia vale, pero de poli Madre mía Eso es en palet otra vez ¿Que pone el aviso como tal? Te voy Mira, el sultán rojo de paleto Hostia, espérate Pues yo creo que a lo mejor es más fácil Ah, es que no sé si... A ver, vine para acá, eh Vine para acá Esos son los compis, ¿no? No, sí No, sí, no Sí, sí Fischer Pregúntale a Fischer Si se dirige al último llamado Porque si no, nos separamos No, no se dirige Porque yo no se dirige Todavía Ese de ahí delante es Diego No sé De verdad, muchas gracias a todos, eh Por los que estáis dando a follow y apoyando Sultán rojo, táctico 2 Vamos a táctico 2 Salve Chalda Tiene que ir La. ¿La puede tener en cara? Eh, sí Continúa en el suroeste Activa en el suroeste Y continúa por la tributación Pasando por el puente Continúa Y mantenemos En el suroeste Si, se puede marcar para depar Pasamos el puente ¿Pasas estudio? ¿Cómo? No se puede marcar Se puede marcar Se puede marcar en la pista de Remos No se puede marcar Corre, corre, corre Mantiene dirección sur Y entramos al túnel De la base militar Vamos, vamos, vamos Pinchos en todo el medio del cruce Márcate para que siga Continúa dirección sur Y mantenemos Mantiene dirección sur Y vamos a hacer la intersección Pinchos en el carril bueno Pinchos en el carril bueno No, no, lo esquiva Bien, continúa Se mete en la ruta Corre, corre, vamos Pasando por la alfa Si es más adelante en un puente Y continúa Mantenemos por la ruta de 68 Y mantenemos Ha estado buena, ¿eh? Continúa, ahora me marco yo Si en adelante Si en adelante Pinchos en el carril bueno Y continúa Hace un poco de mi amague Y continúa Por la ruta de 68 Marque Continúa el distinto Noreste Y mantenemos por la ruta de 68 Pasando la ruta de 68 Continuamos No de vía Mantiene en stand-by Pasando por la entrada La ruta del vaso militar Y continúa Dirección noreste No Por ahora creo que lo vamos a pillar Continúa Dirección noreste Y mantenemos por la ruta de 68 Vamos Hacia la iglesia De acá De la ruta de 68 Y continúa Dirección este No de vía Mantenemos Pasando por el frente De la iglesia De acá De la ruta de 68 Y continúa Dirección este Mantenemos Continúa Pasando por la gafelería A la altura del caminero De acá De la ruta de 68 Y en harmonía Acá No de vía Continúa Por la ruta de 68 Yendo hacia el fleca De la ruta Y mantenemos Dirección este Mantenemos Continúa Vamos a pasar Y mantenemos Dirección este En 5 segundos Llegamos al fleca De la ruta de 68 Se va frenando A negativo Hacia una mag Y continúa Y mantenemos Dirección este Continúa Dirección este Pasando por el Encontrado De la altura De la presión Federal Y mantenemos Dirección Continúa Dirección este Vamos a llegar Al celular Las luces de atrás Me encantan 2, 1 Llegamos Y de vía Hacia la panorama Drive Dirección Dirección norte Hacia San Luis Vamos a pasar Por el frente Muchas gracias Por el follow Mecanic Con el flywheel Y continúo Dirección Nuroeste Vamos a entrar Ahora A lo que es El Sandy Y yo Y entramos Ahora mismo Continúo Dirección Nuroeste No me temo Ay Perdido Lo tengo Lo tengo Se dirige Ahora mismo Por la parte Por comisaría Lo tenemos Paso por delante La comisaría Me marco Y continúa Por delante La comisaría Por Sandy Un segundo Va a pasar Por delante La comisaría El flywheel Panorama Drive Al sur Si la unidad Que va detrás Que me pase rápido Mantiene todo sur Todo sur Y mete ahora Paralelo al Aeródromo El camino de tierra Va hacia la 68 Cusionalmente No cojo A grandes distancias Si Por ahora Va por el camino de tierra Y toma Están Paralelo al Hemos perdido El vista Como perdimos El vista Normalmente Tenemos matricula Posiblemente Se ya Repite Si A ver si lo vemos Perfecto Bien Ya te has Vincular los ejercicios Rápidos Si Si Vamos a ver Este accidente Y si no Yo me retiro Pero quiero ver Este accidente ¿Qué es lo que dice El accidente en sí? Voy Una moto tirada Pero es en el observatorio O Varias personas Venían Una moto negra tirada Cerca de la carretera De Vinego Sería que Ha sido El chico Que recientemente Estuvo En el observatorio Venían Al chico En el suelo Este estaría Inconsciente Bueno Por proximidad Nos acercamos Nosotros Bueno Proximidad Tres kilómetros Y medio Pero me entiendes Bueno Es que Por rol Según el rol De la Juve Patron Nos toca a nosotros Ese aviso Bueno A ver Si se crea Un accidente En medio Del pueblo No Ya Yo es que No lo estoy viendo En el mapa Exactamente El punto No sé Dónde está Está Como decírtelo ¿Sabes La fuente blanca? Si Por la carretera encima Ah bueno Ah bueno Ese si que es nuestro territorio Es justo antes Que le conduce Ahí El derido Sería ahí Ganar una moto negra Ir a toda velocidad Hasta llegar a Estamparse Contra la valla de mentales En la carretera de neocons Este estaría inconsciente Su moto Habría avanzado Treinta metros Más allá Bueno No sabemos Lo que nos vamos a encontrar Así que Eso está guay La izquierda La próxima A ver que nos encontramos Encárgate tú El sujote Yo me encargo de Del perímetro ¿Vale? De acuerdo Ahora Me gustaría saber Cuántos kilómetros Nos hemos hecho hoy ¿Sabes? Pero bueno Creo que escucho más sirenas Sí, alguien ya hay Vale Quédate aquí Quédate aquí Sí, me he quedado aquí Bájate tú Voy a guardar los pinchos Que tal vez ¿Sabes que desde la curva Te se ve? ¿Has visto que se van a poder empaquetar Los conos? No hay vallas Tío No, no, aquí no Haz una cosa Acércate al chaval Y a ver si podéis mover la moto de sitio Más que nada Para no tener el coche aquí en medio Vale O sea, el herido está allí Buah Samir Muy buenas Bienvenido ¿Qué es? Ah, vale Que es una polilla Hostia, no sé lo que parecía Muy buenas, Sergio No sé si es el compañero de Ajiwai No, no ¿Por qué no? ¿Qué os pasa? Que está bloqueada la moto Si no la movería Vale, espérate Me acerco yo Hacer el rol de que la habéis movido Buenas A ver Listo Perfecto Buah Ahora tenemos la vía despejada ¿Qué tal, compi? Buenas noches Todo bien Buenas noches Bueno, vamos a ver cómo está el chico Sí, vamos Listo Pero estaría guapo tenerlo para los luminosos Mítemes para estas cosas Solicita por favor La 38 Pero los hay Están, eh Bueno Buenas chicos Yo la verdad es que voy a tener que dejar ya el episodio por aquí Más que nada porque me tengo que ir Buah Yo me estoy quedando sin agua Hoy ha estado un día guapo, eh Hoy ha estado un día bastante guapo 82 personas Esto es maravilloso Multas No tengo por ahora Menos más Laura Muchas gracias por el follow Bienvenida Compañero Si puedes Coger la matrícula de la moto Para identificar ¿Ya incrementaron el radar? Vale, ahora voy ¿Cómo han incrementado? No, incrementar el radar como tal No ¿Cómo han incrementado el radar? ¿Cómo han incrementado el radar como tal? Eh, compi ¿Habéis avisado la 38? Vale No he dicho nada Vale, vamos a Es que seguramente ellos tienen Pero bueno ¿Qué cochazo tienen? ¿No? Jodo, niño Te paso por aquí el nombre Vale Es un nombre muy raro Muy buenas David Navarrete 82 personas Pero antes había más de 200 ¿No? Hace uno va aquí Y buenas Hombre, Laura Es que estaba hablando de hace tiempo Estaba hablando de hace tiempo Eh, leyenda urbana Pegó un bajón Y ahora está volviendo como a subir Entonces Un lunes Que hayan Eh, 82 personas Pues 82 personas con un rol de calidad De acuerdo Vale, haremos soporte de Eh, hasta que llegue Hasta que llegue la 38 A ver si viene Me hace gracia porque le estoy hablando por radio Cuando lo tengo Cuando lo tengo ahí cruzando la carretera Pero bueno, ya me entendéis Lo único, Laura Que ahora has venido un momento Que yo me Me retiro, ¿sabes? O sea que Porque llevo ya dos horas Casi tres horas de directo No sé No sé Lo único Pero no Lo único Que yo me llevo ya Seguir